Música Me dedico al cultivo y mantenimiento del campo de granados y de naranjos que durante generaciones han estado cuidando y tratando mis padres, mis abuelos y mis antepasados. De alguna manera decidí darle una vuelta más, intentar comercializar directamente mis productos llevando un producto de calidad al consumidor final. Es muy laborioso, costoso y muy sacrificado porque estar muy expuesto a la meteorología y no saber realmente cómo va a culminar ese trabajo que tienes durante todo el año. Bueno, lo bonito y lo bueno de trabajar en el medio rural es que estás en medio, en mi caso, de mis raíces, de mi origen y me siento muy orgullosa de estar aquí. En los años venideros yo espero ampliar mi producción y mis clientes y bueno, seguir llegando al consumidor final cada vez con más cantidad de productos diferentes. Ciudad de la Facultad. ¡Gracias! Gracias.